¡Suscríbete! En esta yo me siento como rey Salsa, dulce sabor a chocha Sabrosa, calentita y viscosa En este vuelo tú eres mi aeromoza Date vuelta que te pongo ya la cosa Deslizo mi lengua, pruebo tu sonor Apago ya las luces y le pongo color Vamos ya despacio, baja más Prueba de este vicio a ver si eres capaz Y te aseguro que mañana ya no lo sueltas más La lote y dándote nalgada Y no es mi culpa si en este momento ya te sientes ya mojada Preparada, amarrado a este vicio MC T Scooby-Doo, ¿quién quieres ser? Millonaria, tira de la tómbola Juega con mis colas y pásale la lengua ya Pásale la lengua ya Soy y seré ganador a toda costa Cualquiera me provoca al tropico de pico Que se me para el tiempo Nena, dame un beso, no te hagas la tonta Eso sí que te sobra Goza, nena, eres hermosa Linda, chica, voluntuosa, morocha Hola, mi papi chulo Quiero sentirlo, ponme lo tuyo Ey, DJ, pole play Con un kilo de once again Muévelo, my baby girl Eso sí, eso sí que me gusta Quiero tus deseos, cumple la locura Así lo hago yo Dándote con el amor que me cautiva Yo soy tu dueño domador y tú eres mi perrita La vida se disfruta Nena, no te resistas Esta es mi fiesta para ti y tus amigas Salga, dulce, sabor a chocha Sabrosa, calentita y viscosa En este vuelo Tú eres mi hermosa Date vuelta que te pongo ya Playboy, interview, papaya erótico 100% Ha sido mi biblioteca desde niño Y más aún Espiando sobre los vallos de las mujeres Boyereando por ahí Mami, rico ahí Y sapo el chupo De chico el rompo Con tus pezones yo juego al trompo Y si es que quiero más Te pido más Doggy style Patita al hombro 6969 La lote ya te lo mueve Desde el lunes, martes, miércoles hasta el jueves Y los días viernes bien erótico Mister Godzilla dentro de mi pantalón Te saluda con un hola, nena Tengo ganas de jugar Salir a pasear un rato Tomar el aire fresco Y pegarme un piscinazo en tu chocha El terrible piquero A pata pelaya Y a Godzilla Son mis rimatas que te envuelven Tu cuerpo suda, te enloquece Óyeme, sí Pues vengo a entretenerme Licenciado en el placer Graduado en la materia La sangre que fluye por mis venas Despertando la grandeza Que te enferma Demuéstrame lo que tú sabes Chica tierna El aroma que se impregna Toma, te lo regalo Agárralo con ambas manos Vamos, limpiame con tus labios Y con mis impulsos Y aquí te los deshato A cada toque roce de mis besos Yo te desarmo Te despisto con mi música Placer asegurado Perdido en tu calor, nena Soy tu papi chulo El que se mueve entre tus piernas Dando vueltas y vueltas Haciendo ruido Perdido en el placer De los sentidos y quemidos Salsa dulce, sabor a chocha Sabrosa, calentita y viscosa En este vuelo Tú eres mi hermosa Date vuelta que te pongo ya Prueba el estilo que esto va a arder Fue en ritmo ambientado para joder Dos MCs X-O Cirano, Lalo, Drake La locura que nos entregas tu mujer Prueba el estilo que esto va a arder Fue en ritmo ambientado para joder Dos MCs X-O Cirano, Lalo, Drake La locura que nos entregas tu mujer Yo, Lalo, Drake El rapper más X-O Del Play Aquí estamos Aquí vamos Yo, yo Tanto jugo en tu barrio Mirano Batata Studio Sí La locura que le caza Yo, yo De codicea Muévelo, muévelo X-O Del Play Neuronas en silencio Yo, yo Lalo, Drake Chiqui, chiqui Una vez más Uh, ui Rico ahí, mami Rico ahí, mami Veme de aquí Veme de aquí Veme de aquí